Y tremenda pampara la que le ha pasado a Kiko el Crazy en una de sus actividades realizadas cuando estaba cantando la canción del Shoah Acuéstate y parecería como si lo mismo que él estuviera cantando fuera lo que él estuviera realizando en ese preciso momento. No nos estamos al grano de lo sucedido porque gracias a Dios salió ileso y no tuvo ninguna elección el cantante Kiko el Crazy. Ahí se ve claramente cuando cae violentamente al piso en esa presentación como si algo estuviese mal puesto en el lugar donde él fue a brincar. Por ahí está. Sabemos que es un artista completamente hermético y fogoso Kiko el Crazy. Observen bien. ¡Chuera! ¡Chuera! ¡Acuérdate! ¡Chuera! Y si se dio algún golpe le deseamos pronta recuperación a Kiko el Crazy. Lo único que podemos decirle que para la próxima vez que esté cantando la canción del Shoah Acuérdate tenga un poquito más de cuidado porque el mensaje llegó directo y en vivo cuando estuvo cantando esta misma canción del Chua Acuéntate y terminó acostado en el piso, hermano, pronta recuperación si te gustó el video, mastícalo que es canela